Para cerrar las fiestas de Leganés tenemos aquí a un grupo mítico que ha estado varias veces, ¿no? Sí, varias veces, sí, la cuarta vez será esta o así por lo menos, ya tocaba. ¿Qué recordáis de la gente de Leganés? ¿Cómo le importa? Pues bien, siempre da un gusto venir a esta zona, es una gozada y la verdad es que nos gusta mucho tocar por aquí. La gente se vuelca mucho en el concierto y nos gusta, desde luego que sí. Bueno, y cerrar las fiestas de Leganés es un orgullo para la gente que está aquí, ¿no? Sí, claro. Como decía Ibi, venir a Leganés ya en fiestas es una satisfacción grande. Cerrar las fiestas es como el punto final, la guinda final, ¿no? Estamos encantados y bueno, esperemos que las fiestas van a acabar de una manera potente. ¿Y qué nos vais a ofrecer esta noche aquí para la gente de Leganés, la gente que venga a ver vuestro concierto? Pues aparte de desbordar todas las ganas que traemos, dos horas de canciones que harán un repaso prácticamente a toda la carrera de barricada y también mostrando lo del último disco de flechas, donde meteremos unas cuantas canciones en las que tendremos bastante variedad de toda la carrera de barricada. A darlo todo hemos venido. Bueno, la verdad es que cuando empezamos nosotros no nos podíamos creer que con 50 años íbamos a estar en un escenario. Nunca nos hemos puesto fechas ni de hacer cosas ni nada. Entonces, pues bueno, las veremos venir, como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Cállate vos! ¡Cállate vos! ¡Cállate vos! ¡Sin salida! Callejos, 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 sin salida Callejos, callejos, sin salida Callejos, callejos, sin salida Cállate vos, cállate vos, cállate vos, mi familia ¡Gracias! 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 ¡Dónde estoy! ¡No me importan los días! ¡Ni la dirección! ¡Gracias! ¿Quién preguntarás? ¿Qué voy a vivir dispuesto a buscar? ¿Qué le hace hacer falta? Porque sé que es un mal de salva, ¡Ven, a madre, a madre! ¡Ven, a madre, a madre! Pero todo en blanco y negro, ¡Ven, a madre, a madre! 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 Pero todo en blanco y negro, ¡Ven, a madre, a madre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hola, somos La Barricada y mandamos un fuerte abrazo a toda la peña que ve de Leganés. ¡Salud! ¡A un país!